Y las autoridades del Departamento de Arauca confirmaron que durante los últimos dos desalojos que se han hecho a personas que se encuentran invadiendo algunos terrenos de propiedad privada o pública, se han capturado a tres personas con antecedentes judiciales. Esto se busca, es de realizar también operativos en estos sectores con el fin de dar con algunos delincuentes que tienen azotada a la comunidad. Las autoridades del Departamento de Arauca continúan con el proceso de identificación de asentamientos ilegales. La cancha Los Guires también estará en proceso de desalojo. Lo importante acá no es sistematizar la gente, yo creo. No la puedo sistematizar. Hay unos procesos que ya han adelantado, Los Guires también está en proceso. Pero quien tiene que dar esta respuesta es la Secretaría de Gobierno, que es la que nos pide el apoyo para hacer las intervenciones. Mi procedimiento es 24 horas antes, hacemos la planeación del servicio y la planificación y articulación con todos los entes que vamos a ingresar. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Frey Pérez, dijo que en los asentamientos proceden con sus hombres de inteligencia para verificar antecedentes. Sí, es importante, ahí llegamos, pero generalmente quedan pocas personas en los dos procedimientos. Pero se hace la verificación de antecedentes y de cada intervención que nosotros hacemos. El alto oficial confirmó que durante los desalojos que se han presentado en la capital araucana, se han capturado a tres personas. Sí, se han presentado tres capturas, ahí en nuestra reserva, en el calabán, se hizo tres capturas, se puso a disposición del fiscal. Los procesos policiales de los desalojos son ordenados por las inspecciones de policía de cada municipio del Departamento de Arauca.